¡Hola! ¡Hola! Tú debes de ser Betty, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Tu prima nos habló muy bien de ti. Este, mira... Checa, por favor, las citas del doctor para el día de hoy, y después pasas y te presentas con él. ¡Claro que sí! Pues ya tenemos al donante, señor. Esa es la última oferta. Esa es la última oferta. Es caro. Ya sé que es caro, señor. Pero... ¿Cuánto vale la vida de su esposa? Buena. Ajá. Déjame ver. Sí. Déjame ver qué puedo hacer. Sí. Quiere, puede pensarlo, eh. Pero apúrese, por favor, porque ya tengo en lista de espera. Ok. Sí. Adiós. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Gusten la nueva recepción? Sí, yo soy Betty. Mucho gusto. Tenga la bondad de sí. Sí, gracias. Esperemos que se sienta usted a gusto trabajando con nosotros. Eso esperemos. Sí. Permítame, Betty. Sí. Un poquito. Híjole. Me va a tener que disculparse. Me presentó una emergencia. Tengo un enfermo. No se preocupe, doctor. Sí, sí. Gracias. 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 ¿Qué es esto? Dios mío, esto no puede ser. Sí, bueno. Hospital Santa Clara, buenas tardes. No, no creo que la pueda atender. El doctor se le presentó una emergencia. Y, bueno, permítame a ver si lo puedo, este, alcanzar. ¿Dónde está mi novia? Ahorita. Necesito ver a mi novia. Ahorita. Tranquilo. No pasa nada. Todo va a estar bien. Buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy buscando a mi novio. ¿Cuál es el nombre de tu novio? Alfredo Bernal. Tiene como más de dos horas que se lo llevaron. Pero vino a aplicarse una vacuna contra el teta. No se lo ha salido. ¿Y una vacuna? Sí, una vacuna. ¿Y cómo es él? Es un chavo robusto, moreno, de barba, de candado, eh, con el pez. Se lo llevó un burlado. Se lo llevó una enfermera. Doctor. ¿Tú qué haces aquí? Lo busca la novia del paciente. Qué bueno que veniste. Votras tus fuentes. Ayúdame. Pero, doctor, yo no sé nada de esto. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. Rápido. Por tu culpa, ¿por qué tú no estás capacitada para esto? Yo no, yo no. ¿Tienes miedo? El doctor me involucró. El doctor me involucró. Estás en infarto. ¡Infarto!